¿Qué ande gente de YouTube? Yo soy Geros y bienvenidos a Grafitwell. El día de hoy les quiero compartir lo que es el primer vistazo que ha sido revelado acerca de Valve Survival. En este caso ha presentado lo que son tres conceptos de estrategia que van a venir en este pack o mejor conocido como este constructor de deck que está bastante interesante así que sin nada más que decir comencemos. El primero que vamos a estar viendo el día de hoy en este caso se llama Transcend Drake que por lo que está muy interesante voy a explayar un poquito de que es una estrategia que por lo que dice su descripción que es la siguiente que son dinosaurios a gran escala que aparecen en el campo usando diferentes métodos de invocación y eso está bastante interesante porque si llega a ser como se llama un soporte bastante genérico para dinosaurios en el sentido que pueden ser ya sea fusión de sincronía, seed o link. La verdad es que va a ser bastante interesante y por la descripción también que se da se trata de entender de que son estrategias o va a ser una estrategia que van a ser dinosaurios que tienen un ataque bastante fuerte. Algo que a lo largo de la historia de la estrategia de dinosaurio se ha visto que siempre los monstruos dinosaurios obviamente imponen con su ataque. Se ha visto en épocas antiguas como lo es con la estrategia de Dino Rabbit que obviamente bajaba muy fácilmente gracias a Rescue Rabbit a lo que son a los dinosaurios vainilla que obviamente tienen es una cantidad de ataque bastante grande que en ese caso eran 1900. Mucho más atrás cuando se mostró la estrategia de dinosaurio, aparte de los vainilla que ya de por si tenían 1900 de ataque, se tenía lo que son los diferentes dinosaurios de nivel alto, que en ese caso era Black Stego, Black Tyrano, entre muchos otros, que obviamente tenían este ataque bastante grande o incluso también el conductor tirano original y obviamente se ha ido evolucionando, evolucionado de estrategias como el Yurak y ahora actualmente pues obviamente conocemos el dinosaurio actual y la verdad es que es una estrategia que bueno la persona todavía no es como un contendiente bastante fuerte pero de igual forma puede incluso llegar a ser una estrategia Raw que puede llegar a dar alguna sorpresa en algún local y eso obviamente es algo bastante interesante genial y con ese nuevo soporte que se está dando a conocer como concepto o con una idea la verdad es que está bastante interesante así que sólo nos queda ver cómo se va desarrollando esa estrategia y cómo nos van a estar mostrando lo que son sus diferentes miembros de este arquetipo así que yo por lo menos a lo personal como se muestra ahorita yo sí lo voy a estar esperando luego el siguiente en este caso se llama Vanquish Soul que dice su descripción que son luchadores que liberan sus ataques especiales usando el poder de los atributos en un momento me estaba recordando bastante a lo que son los elementos es una estrategia que anteriormente ya se ha mostrado que obviamente dependiendo de los atributos este van ganando con diferentes efectos que también ellos mismos se pueden ir alterando sus atributos en cementerio para ir a hacer que esos efectos pues tengan una funcionabilidad mejor pero también algo que sí me recordó bastante es por ejemplo a lo que son estos arquetipos que son un poco más antiguos no sino que son este como cartón un poco más antiguo como lo es el sauro elemental que dependiendo de lo que existe este que hay en campo pues van a ganar lo que son diferentes ataques en este caso en fuego en el 500 de ataque y en tierra nega los efectos de monstruos que él destruya y eso es bastante interesante y también tenemos como otros miembros como lo es este elemento o este la otra que es element magician o sea está bastante interesante un spoiler ahí este es común es de ver cómo se va desarrollando o cómo van a ir mostrando lo que es el funcionamiento de este arquetipo pero va a ser bastante interesante y para los que sean amantes aparte el arte está bastante interesante por no decir que está de 10 este es de ver prácticamente ahorita son como diferentes esta estrategia que por lo menos llaman bastante la atención y algo muy curioso y obviamente no es como tirar hate a los antes de las waifus es que algo muy interesante que por lo menos de momento en este consultor de dex no se ha mostrado ningún agua y eso está bastante curioso será que por fin se estará rompiendo lo que es el ciclo que siempre cada consultor de dex mostró un arquetipo de waifu como lo fue en su momento sky striker evil twin este adventure token mayakashi y un gran etcétera que literalmente son varias luego tenemos lo que es el otro último arquetipo pero no menos importante en este caso son los nobles no sé si lo pronuncié bien la verdad de que creo que incluso en idioma francés y obviamente no lo pienso pronunciar como tal pero la verdad de que por su arte ese se logra ver de que se parece incluso a los incantation por el simple hecho de que tienen como un concepto así como de cocina de comida como son este temas culinarios y además de que está bastante curioso me recuerda bastante lo que es el tema de los ghost trick y a los incantation que obviamente los incantation para quienes no sepas son estos monstruitos que literalmente dan bastante apoyo genérico a lo que es una estrategia de ritual y eso pues ya después tiene un apoyo bastante genial y bueno hablando un poco más acerca de la descripción que se tiene es de que un tema de invocación de ritual que trata al oponente con diferentes cositas que obviamente juega con lo que es el tema del ritual y que así como se ven su arte obviamente tiene que ver con términos y eso va a estar bastante interesante esta va a ser este incluso recuerda un poco lo que es el ritual clásico que como quiero ver si lo busco así de manera rápida recuerda un poco lo que es a este ritual que es interesante muy chistoso su arte y en su tiempo este no vino de que fue popular entre los jugadores entonces en este caso pues este es este ritual que tiene que ver con tema culinario y que obviamente incluso su 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 magia de ritual obviamente hace alusión a eso que se llama recital esencial y literal hago me imagino que con un tema muy similar va a ser este esta estrategia que obviamente como lo dije anteriormente con el banquish show y con el tema de los dinosaurios es de ver cómo es que más adelante van mostrando cada una de esas estrategias o como van prácticamente es de esperar como como en su funcionamiento y este con la idea que nos está mostrando ahorita de verdad de que literalmente puede ser cualquier cosa es pero de igual forma por lo menos tenga para mí que el que me llama más la atención es el dinosaurio y el banquish show por su arte que está bastante interesante y lo que sigo mucho pero igual estaría bastante chistoso o va a estar bastante coqueto se podría decir es el knowledge por el tema de su arte de que pueden ser temas y como la voz trick o como el incantation que obviamente basar incluso se puede estar con tema un poco más cómicos así que sólo es de ver y bueno prácticamente esas son las tres estrategias que han soltado o idea han soltado como sus ideas de concepto o descripciones acerca de wild survivor este que por lo menos ahorita ha sido liberado solamente para ocg para nosotros desde la del charco en tcg pues obviamente va a faltar bastante para que se muestre este como cavidad a que se suelte este producto por por nuestros lados así que bueno sin nada más que decir este prácticamente esto es todo lo que tengo que decir de wild survivor estaba bastante interesante y ahora pasemos con una carta que está muy curiosa luego lo que es la siguiente en este caso es una carta individual está muy interesante su arte está muy pero muy genial y en este caso se llama chance angel que literalmente es un 510 oscuridad bien este con 3.500 puntos de ataque y 2.800 sus materiales son un túnel y uno túnel ya sea luz o oscuridad este dice de que para la invocación de sincronía de esta carta podemos tratar un monstruo luz o oscuridad como un túnel eso está literalmente bastante interesante y como ya lo dije anteriormente con el tema de por ejemplo de los vistias la mayoría de los arquetipos o estrategias o literalmente como las cartas monster que existen en el juego su gran mayoría son entre luz y oscuridad por lo que va a ser muy interesante cómo va a estar el tema de juego de esta carta luego tiene dos efectos el primero siendo de que si es un poco de manera especial podemos seleccionar una carta en el campo y la desterra la verdad de que una interrupción bastante y es el único problema que desierra pero bueno esos son detallitos y luego el segundo es de que esta carta gana es un efecto en base a los atributos originales de los materiales usados como sincronía si son luz los monstruos cinco que nosotros controlemos son en afectados por efectos del monstruo del oponente y eso está bastante interesante y si son y si los materiales fueron oscuridad este dice de que nuestros monstruos no pueden ser destruidos por batalla la verdad es que está bastante curioso es un síncron bastante bueno y un combo muy interesante que estoy viendo en facebook que se los quiero compartir es el siguiente en este caso ya nos encontramos en edo pro y ahorita he arreglado lo que es la mano para tener la siguiente a ver comenzamos con cinco cartas en mano obviamente éste puede ser cualquier mano en la que con la que dispongamos dispongamos pero digamos va somos un jugador en derecho colocamos y si digamos por aquí hay razón este obviamente no hacen nada que ahorita es más como prueba vamos a pasar a la en base literalmente ahorita vamos a activar todo nuestro en este caso tengo un conquistador para hacerlo una una trampa monstruo yo lo que es cual quiero y para finalizar acción lo que es sangre sanguínto y traemos un gol de no hacemos que cualquier otro y también conquistado obviamente eso va a ser respectivamente que cualquier de destierre una carta del cementerio y conquistador destruye una carta y eso obviamente pues éste va a generar como una interrupción bastante chida y ahora lo siguiente va a ser esto vamos a hacer una sincronía vamos a literal enviar al cuaquero y al conquistador un 5 10 en este caso pues obviamente no coloque nada del lado del adversario más que nada como para probarlo y obviamente por motivar el efecto de chavos en ya en este caso pues vamos a poder descerrar algo obviamente no vamos a descerrar nada de lo nuestro pero algo muy curioso es de que de manera sencilla podemos tener cualquiera de los dos trenes ya sea el que protege de defectos o el que en este caso pues literalmente hace una destrucción total o sea no de solución sino que causa 2000 de daño y eso obviamente ya es bastante para el adversario y de ahí obviamente podríamos ir por el otro tren que literalmente es una máquina y así sencillamente pues se puede llegar de una forma este más accesible a lo que son a los trenes eso es como de una forma un poco más este rápida una música un poco rápida o un ejemplo de lo que se puede hacer con este sincron está bastante interesante así que bueno ahora vamos a ver otras cosas bueno literalmente no había nada más que ver este espero que les haya gustado lo que es esta noticia si un poco más rápida mostrando algunos ejemplos y este dar así como una revisión rápida de estas mismas así que bueno sin nada más que decir yo soy Keroz es el gráfico y suscríbanse den like y comenten que le parece lo que son esas nuevas estrategias que se han mostrado como su primera idea o concepto y a ver que más adelante nos van compartiendo que la verdad de que yo por lo menos con el dinosaurio sí soy bastante taipiado y obviamente con el sincron como te lo acabo de mostrar la verdad de que está bastante curioso bastante interesante y este sin nada más que decir nos vemos en el siguiente hasta luego y